¡Ahora! 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 Dicen que la vida es dura, yo sé que es a ti cara dura, me dices te quiero, te amo, te adoro, tú eres mi vida, eres mi tesoro, vaya mentira que has creado y como leía mi alma has destrozado, pero ten cuidado, no cantes victoria, aquí soy yo quien se llevará la gloria, tú rompiste mi corazón como un pajarillo, voló tu amor, así que no me pidas. ¡Ahora! 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 Tuviera una amica, una relación, una amistad Pero solo sentía que no llegaría a esa verdad Que lo mío era la soledad Pero entonces algo nuevo al fin llegó Y de pronto mi interior sintió esa emoción Esa melodía es el ritmo de ese sol Por favor cantame esa canción que dice Quiero que seas tú Que me haga reír, que me haga soñar, que me haga sentir tu luz Quiero que seas tú Que me haga reír, que me haga reír, que me haga reír Que me diga que solo estás tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Gracias por ver el video.